Bienvenida, vamos a mi cocina. Hola Juan, gracias. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, acá estamos en mi cocina. Tantas veces cocino más que en el hotel. Por empezar, un bloque divino para cortar todos los vegetales, toda la preparación la armo acá siempre. Madre de incienso, y estas las hicimos con el equipo de AgiDiseño hace muchos años. Cuando acá en Argentina nadie hacía la veta en forma vertical. ¿Cuál es la ventaja de que las tablas estén así y no como normalmente las conocemos con la veta así? Que cuando uno corta, la veta naturalmente se cierra. Y eso hace que no proliferen bacterias y demás. Siempre tiene que estar bien hidratada. Como la ves está súper oscura, y es porque periódicamente le pongo aceite de oliva. Hoy por hoy hay un montón de gente que está haciendo tablas de este estilo, acá en Argentina. Y para mí es lo mejor, porque si ves, casi no tiene marcas de cuchillo como el resto de las otras tablas. Y siempre armo con mis cuchillos. No hace mucho estuve en Japón y me compré algunos nuevos, como este. Es un cuchillo que, al tener filo, vos podés cortar un pan delicado y no lo rompes. Entonces aprovecha el filo junto con el serrucho. Después me traje uno hecho 100% a mano. Nada industrial. Y después tengo ya cuchillos más de batalla, que son los que más usaba en mi día a día. Que son marcas japonesas. Y tengo este que le compré a mi hijo. Este lo compré en Nueva York. Que es un cuchillo de esta marca japonesa, Misono, que no tiene punta. Entonces pueden ir aprendiendo a usar cuchillos sin correr el riesgo de pincharse con la punta, que es uno de los riesgos principales fuera de cortársela. ¿Tú sabes mucho con tus hijos, edades que tienen ahora? Nacho tiene 12, Amalia tiene 10. La que más se prende a veces es Amalia. Nacho está como en un momento de conexión con sus amigos virtualmente. Amalia como que a veces se junta más y me quiere ayudar. Aunque a veces Nacho también le pinta. ¿Y de qué manera se puede integrar a los chicos a la cocina? ¿Por tu experiencia como jefe y como papá cuando eran chicos? De alguna manera lo que fui haciendo con ellos es, mientras cocinaba les iba contando lo que iba haciendo. Y a la vez van probando a medida que voy haciendo. Entonces, para mí un cocinero pasa por el que sabe probar y la memoria de los sabores. Sabores y aromas. Ese es un gran cocinero. El que puede reproducir algo que le queda en la memoria a partir de lo que pruebas. Por ejemplo, a Nacho le cuesta un montón hoy comer cualquier cosa. En cambio, a Amalia come lo que se te ocurra. Mirá, siempre hay o puré de trufa blanca o pasta de trufa negra. Pero esto es para Amalia, que es fanática de la trufa. Son las cosas de un hijo de un cocinero a veces. ¿Y qué cocinas habitualmente para los chicos? Son argentinos, empecemos por ahí. Milanesa siempre hay. Pero milanesa no las hago. Se la compro a mis amigos Vesterse. Y después, vegetales. Le gusta mucho el brócoli. Lo cual es un approach a algún vegetal un poco más nutritivo. A colores y demás. El tomate también, como fruta. Tienen una cierta variedad que te ayuda a jugar un poco con el balance nutricional de la comida. Nacho puede comer un kilo de arroz blanco. Entonces, ¿qué hice? Cuando estuve en Japón ahora, compré una arrocera para Nacho. Que no es una... Primero hay que traducir con el Google las teclas. Claro, las teclas. Pero es una arrocera que trabaja a presión. Entonces, es como una olla a presión. Esto es como lo último en arroceras. Esta es una arrocera de hogar. Tiene su valor, pero tampoco es una locura. Y la verdad que, desde que empecé a hacerle el arroz acá, es increíble la textura que lográs en el grano de arroz. O sea, no lo rompe. Lo cocina súper parejo y demás. Y aparte, tiene increíbles cocciones por inducción. A diferencia de otras, es bastante grueso. Y esto tiene inducción. O sea, tiene un electroimán que transmite, mueve las moléculas de hierro que tiene esta olla y hace que se caliente. Que es lo que hoy se utiliza en Europa y demás en las cocinas. Y hoy se consigue también cocina de inducción acá en la Argentina. Solemos viajar bastante. Nos gusta viajar. Creo que es el momento de reunión familiar. Y siempre que viajamos, algo nos traemos. No sé, esto, por ejemplo, traje de México. Que es mi molcajete. Mortero para nosotros, pero en México se dice molcajete. Este es de piedra volcánica. Entonces, la salsa que ellos hacen, que mucha gente acá le dice ranchera. En realidad se llama salsa molcajete. La salsa molcajete es que se quema el tomate, se quema un poco de cebolla, se quema chile, a veces ajo. Y una vez quemados, cuando digo quemados, se ven que se ponen un poco negros por afuera, se ponen acá y se envuelen. Y ahí se consigue la salsa molcajete. Lo traje en la mochila. Superaba los 10 kilos, la verdad, de lo que puede llevar arriba del avión. Pero supuse que era la única manera de llegar a bien. Mi receta de guacamole es la receta chilanga, de Ciudad de México. Es palta, o aguacate como le dicen allá, que la machacás. A eso le pones un poco de cebolla. Puede ser morada, pero normalmente usan la cebolla amarilla o la blanca. Juego de lima, a veces, no mucho, no lo hace muy ácido en Ciudad de México. Sal y chile, chile fresco. Y cilantro. No lleva tomate. El guacamole en Ciudad de México normalmente no lleva tomate. Normalmente. A mí es el que más me gusta. Pues está toda esa concentración de la palta, la cebolla que le da dulzor y acidez a la vez. A la preparación, que lo hace único. Y después el cilantro, es como que aprendí a comerlo y a utilizarlo en México. Porque cuando era chico, en mi familia, el cilantro era la chinche. Porque en el campo pisa la chinche y el olor es el cilantro. Como uno va ligando aromas, sabores y demás con cosas de la vida. Y eso va formando tus recetas. Y cocina hindú aprendí, porque teníamos un restaurante hindú en Egipto, en Sharm el Sheikh, donde vivía. Y aprendí el uso de las especias. Pero después, me quedaron guardadas las memorias de las recetas. Cuando digo las memorias es eso, es el probar. Y cada vez que voy cocinando, voy probando y voy logrando ese sabor que me quedó guardado en la memoria. Uno como cocinero va aprendiendo eso. Los timings y los procesos de las cosas. Nada se puede acelerar. No es lo mismo robar una cebolla 30 segundos, que robarla 5 o 10 minutos. ¿Por qué? Porque la cebolla tiene que llegar a alargar todo. Sus azúcares y todo, que le van a aportar a la preparación que vas a hacer. Juan, viviste en México, viviste en Egipto. ¿Dónde vas? En Estados Unidos. O sea, mi primera experiencia desde acá, en el 2005, fue en Norte de San Diego, en Carlsbad, en California. Pero bueno, posterior a eso fue en México, ¿no? Donde aprendí a utilizar chiles. Usan también especias. No tanto, pero usan más chiles que especias. Las especias más utilizadas por ellos es el comino. Y de ahí, nos fuimos a Egipto con Lupe. Y en Egipto aprendí todo un mundo nuevo. Ahí sí se utilizan mucha más variedad de especias, no centradas en los chiles. Y como te decía, teníamos un rastrón hindú, en donde más se utilizan las especias. Entonces, bueno, yo acá tengo mi juego de especias. Que hay algunas que compré acá, hay otras que vienen de mis viajes. Otras que amigos que viajan, siempre se acuerdan de uno y te traen distintas cosas. Lo importante es esto, es la utilización. Para mí, lo fundamental es probar y jugar. La esencia de cada uno de ellos, ¿no? Y tengo especias enteras, ¿no? Como cardamomo, estrella de anís. Algunas cosas así, no lo diario, lo que se renueva todo el tiempo. Pero algunas cosas, estanterías y demás, rotulamos así. Algunas de las especias que tengo, por ejemplo, tengo vainilla. Pero esto es vainilla, polvo de vainilla, o sea, las semillas. Entonces, toda la concentración del aroma de la vainilla, hecho polvo, digamos. Como dije, la trufa, tengo miel de trufa, aceite de trufa blanca, también fundamental para mi hija. Azafrán, que cada vez queda menos, este traje de España, de Madrid. Ahora traje algunas salsas de soja distintas, artesanales. Me gustan también sales, tengo sal de Sicilia, bueno, sales de acá. Un mix de sales que me traen, esto, por ejemplo, lo trajeron de Estados Unidos, también. Mi hermana viene de Londres y siempre trae extracto de carne. Que antes se conseguía acá en Argentina y ahora no se consigue. Y este es extracto de carne que siempre le da sabor a guisos y demás. Ahora no tenía no moscada, fui al súper, ahora cuando estuve en Miami cocinando, me compré no moscada, mira lo que es la no moscada, está alucinante. Acá tenemos algunos dátiles que son de la producción personal del príncipe de Miratos Árabes. Paso a paso del Butter Chicken, en realidad lleva, primero el pollo, normalmente se usa la pata muslo del pollo, porque tiene más jugosidad, entonces en las elaboraciones largas no se reseca. Entonces, primero, una de las bases también de la cocina hindú es la marinación de las carnes. Se hacen a partir de yogur, yogur natural sin azúcar. Sirve mucho para marinar las carnes. Y es el medio transmisor de las especias. Entonces, en ese pollo vas a poner un poco de cardamomo en polvo, un poquito de comino, coriandro. Coriandro es otra especie muy utilizada. Y todo eso va marinado en el pollo. Lo ideal es 24 horas a 48 horas. Entonces, la pata muslo deshuesada la marinas con el yogur y estas especias. Pero después está la base del curry, del Butter Chicken. Y ahí entra el cardamomo entero. Entonces, ahí lo que se hace es, se pone normalmente gui, manteca clarificada, que hoy también se consigue en frasco. Se dora el cardamomo y siempre, o casi siempre, la base es ajo y jengibre. Eso sí, fresco. Se procesa igual cantidad, ajo y jengibre. Con un poquito de agua se procesa y se hace una pasta. Entonces, se tuesta primero el cardamomo, después se le pone el ajo y el jengibre, un poco de cebolla, extracto de tomate o puré de tomate, se reduce y se pone crema. Y el pollo, que sellaste antes, lo terminás cocinando en ese caldo cremoso, tomatoso y especiado. ¿Y cuáles son los tratos que vos más cocinás acá, en casa? ¿En el hotel o en las mismas cosas? En casa. Arroz, número uno. Arroz número uno. La pasta también. A veces la pasta es el momento de juntarnos con los chicos y hacerla. Con una espátula se agarra un trocito de masa y se arrollan con un poco de sémola sobre esto y queda como un gnocchi de sémola chiquitito. Y cuando uno lo pasa por acá, uno juega también con los chicos. Entonces, todo lo que es manual también a los chicos les atrae. Entonces, eso es fundamental. Estas son mis favoritas. Ahí hago los arroces normalmente. Muchas veces los arroces los termino en el horno. Me gusta terminar en el horno. Y acá hago los guisos normalmente. Estas ollas lo que tienen es que van al horno directo. Cuando hago boloñesa, lleva apio, zanahoria y cebolla. No lleva ajo. 50% carne de vacuna, 50% carne de cerdo. Entonces, se hace el sofrito de esos vegetales. Se pone la carne, extracto de tomate, laurel. Se le puede poner un poquito de tomillo fresco. Vino tinto reduce puré de tomate. Y este es un sartén que no tiene tanto tiempo, pero que hay una regla fundamental. Se utiliza para una preparación, que es la tortilla. Son dos sartenes de teflón que se unen. Uno hace la tortilla, se cierra y la gira sobre sí misma. Fundamental para la tortilla. Vamos con otra receta clásica nuestra. Supongamos la cebolla, tal vez querramos poner, es opcional. Pero la tortilla es papa y huevo. La papa se confita, no se fríe. Se hace en un aceite a no muy alta temperatura. No necesita tomar color. Pero lo fundamental es batir los huevos y esa papa meterla dentro de los huevos en caliente. Eso ya va haciendo cremoso el huevo. Lo vamos moviendo, va soltando almidón la papa y le dando cremosidad a la preparación antes de ir al sartén. Y el sartén es prácticamente vuelta y vuelta. Si nosotros hacemos esa preparación base, la tortilla nos va a quedar perfecta por fuera y de adentro cremosa. Y no el babese que te sale el jugo de huevo, básicamente, el huevo crudo líquido. No, ¿por qué? Porque el almidón trabajó y entonces adentro es toda cremosa. Vos hablabas de cómo construir las recetas a partir de la memoria emotiva. Sí. Pero tus recetas están recopiladas en un libro, compartidas. Así es. Hice mi libro hace unos años ya, Pensar Restaurants y Cocinar. Que básicamente cuenta, digamos, todos estos años de estar acá en el hotel, en Buenos Aires. Acá podés encontrar las recetas que hacemos en Nuestro Secreto, en Elena, en Ponyline, en nuestros eventos. Y un poco también la mirada mía de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque soy rosarino. Entonces, a pesar de que viví toda mi vida en Buenos Aires, es de qué manera también la veo yo. Y los rincones de mi infancia, los momentos que me marcaron también en mis sabores y demás. Por ejemplo, el asado al asador. Para mí, fundamental de la parrilla argentina. Que yo iba con mi viejo a Calle Lavalle, en la peatonal. Y en ese momento había parrilla con asadores en la vereda. Así que acá sí, lógicamente, en un restaurante, una cosa es hacer cocina emotiva y cosas que te traigan recuerdos. Y otra cosa es hacer un menú de restaurante donde sí o sí tienen que haber recetas. Y bueno, las puedes plasmar en este libro. Esta es la molleja, que la precocinamos al vacío y después la terminamos en el horno de las brasas. Con unas pavas crocantes, un huevo a temperatura y una emulsión de limón y albahaca fresca. Simple, pero es como una molleja con la salada de papa y limón. Así que va. Desde el día cero está en Elena esta receta y no cambió nunca. De Pony Lime, la hamburguesa. ¿Quién no conoce la hamburguesa de Pony Lime? Y también fue todo un proceso. Esta hamburguesa tiene más de 11 años. Desde que abrimos Pony Lime, tenemos esta. Y básicamente, principalmente, nos enfocamos en dos cosas. La carne, que nosotros mismos la picamos. Tiene un poco de guay, un poco de angus. Y después el pan, que lo hacemos obviamente todo en el hotel. Y este pan tiene queso por arriba gratinado. Que también fue furor. Y hoy por hoy hay un montón de hamburgueserías que tienen su pan con queso arriba. Y nada, es mi memoria. Entonces, hoy tenemos en nuestro secreto un asado al asador. Que lo hacemos durante 8 horas. Madurado de 21 días. 24 horas al muero. Entonces, tratamos de elevar un poco lo que es la cocina tradicional argentina. La verdad que es único. Cada vez que viene alguien de afuera, cocineros y demás. Cerramos siempre las visitas comiendo un asado en nuestro secreto. Y la carne es el asado a la cruz. A todo el mundo le huele a la cabeza. Es algo que me encanta hacer. Disfruto mucho.